Gracias Juan Carlos, muy buenos días para la gente que nos está sintonizando el día de hoy. A esta hora de la mañana, el termómetro marcando los 16 grados centígrados, la nubosidad alta y sobre todo la humedad. En un 82% la salida de sol a las 6 de la mañana con 31 minutos, ya comienza a sumarse ese solecito. Sin embargo, alrededor de las 9, 10 de la mañana ya estaremos esperando los 20 grados centígrados. La nubosidad no desaparece para el día de hoy, estaremos alcanzando una temperatura máxima en los 29 grados. Un cielo parcialmente nublado por la tarde y por la noche, donde estaremos cerrando jornada con 24 grados Celsius. Estos próximos 5 días, sobre todo para este fin de semana, continuamos con cielos parcialmente nublados. Las mínimas para sábado y domingo en los 20 grados, alcanzando máximas de 30 para el día sábado y domingo ingresa un nuevo sistema frontal. No va a traer cambios tan significativos, solamente una máxima en los 25 grados. Ya para el inicio de la próxima semana, se recupera de nueva cuenta el termómetro lunes, mínima de 20, máxima de 37 grados. Algunas nubes dispersas el martes, alcanzando los 36 y miércoles muy caluroso desde los 39 hasta los 40 grados centígrados. Así que a extremar precauciones. Para el resto del estado, continuamos con cielos parcialmente a completamente nublados. Las temperaturas mínimas desde los 11 hasta los 17 grados, alcanzando máximas sobre todo en la zona norte, centro de 30, 33 grados. Teniendo lineales la temperatura más alta ya para Doctor Arroyo con una mínima de 11, máxima de 29 para Coahuila. En frontera mantenemos cielos mayormente despejados. La nubosidad muy, muy baja, mínima de 15, máxima de 31. Estas mismas condiciones para Torreón, Monclova. Seguimos manteniendo este termómetro, Saltillo y Parra, tendremos una mínima entre los 13, 14 grados, alcanzando máximas que oscilan entre los 26 y 28 grados, con un cielo parcialmente nublado. Ya para Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, cielos mayormente nublados. Las temperaturas para Nuevo Laredo, máxima de 31 grados. Reynosa con 28. Matamoros se mantiene con temperatura agradable en los 25 grados centígrados. Ciudad Victoria, un cielo parcialmente nublado, mínima de 18, máxima de 34 para Tampico, esperando los 27 grados. Al igual, las mismas condiciones para San Fernando. Y en territorio tejano, San Antonio, se mantiene un cielo completamente despejado, mínima de 11, máxima de 29. Dallas, continuamos con temperaturas muy frías por la mañana, debido al sistema frontal que ahorita se encuentra atravesando, sobre todo, parte también de Estados Unidos, de frontera, al igual para el estado. Mínima de 8, máxima de 21. Houston, alcanzando los 25 grados centígrados, con un cielo completamente despejado. Laredo con 32. Bronzeville, esperamos los 27 grados. Y Paramacal, en un cielo completamente nublado, con una mínima de 18, máxima de 30 grados centígrados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, yo los veo más adelante, quédese muy bien informado, aquí en Infosil. Muy buenos días, y nos vamos con el último apunte del pronóstico del tiempo. Al momento, el termómetro marcando entre los 17, 19 grados centígrados. La humedad se encuentra alta en un 83 a 86%, sin embargo, el día de hoy, por la tarde, estaremos alcanzando una temperatura aún cálida en los 29 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado, predominando para la tarde. Y también noche del día de hoy, donde estaremos concluyendo jornada con 24 grados Celsius para estos próximos cinco días. Y sobre todo, para este fin de semana, sábado, tendremos una mínima de 20, máxima de 30 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado, predominando para este fin de semana, sobre todo, también para el domingo, donde desciende ligeramente el termómetro mínima de 19, máxima de 26 grados. El pronóstico de lluvia se activa hasta en un 20%. La probabilidad es muy baja, solamente en zonas serranas. No lo descartamos. Para el inicio de la próxima semana, recuperamos nuestras condiciones. Nuestro termómetro vuelve de nueva cuenta a elevarse. Las mínimas se mantienen desde los 20 a los 24 grados centígrados, alcanzando máximas para el día lunes de 38 grados. Martes, esperando 36, con cielos parcialmente nublados. Y el día miércoles, alcanzando de 39 hasta los 40 grados centígrados. Sin embargo, ingresa un nuevo sistema frontal, que en la próxima semana se lo estaremos comentando. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, mi querida Leti, Juan Carlos Maldonado. Y nos vamos de lleno con la información del pronóstico del tiempo. Al momento se mantiene el termómetro, marcando los 16 grados centígrados. La humedad se encuentra alta en un 82% el día de hoy. Alrededor de las 9, 10 de la mañana aproximadamente, estaremos teniendo 20 grados centígrados. Algunas nubes bajas que se hacen presentes solamente por la mañana, ya que por la tarde prevalecen los cielos parcialmente nublados, alcanzando una máxima el día de hoy cálida en los 29 grados centígrados. Ya por la noche desciende el termómetro. Estaremos finalizando esta jornada de viernes con 24 grados centígrados. Para estos próximos cinco días, sábado y domingo, prevalecen los cielos parcialmente nublados. Mínimas se mantienen en los 20, alcanzando máximas de 30 para el día sábado. 25 para el domingo ingresa un sistema frontal, que no nos va a traer cambios considerables para este día. Se activa también el pronóstico de lluvia, que hasta el momento es muy bajo, en un 10, 20%, y solamente en zonas de sierra se podría estar presentando esta ligera llovizna. Ya para el lunes, inicio de la próxima semana, esperamos temperaturas muy calurosas. Mínima de 20, máxima de 37. 36 grados para el día martes y el miércoles, esperando casi los 40 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. Para el resto del estado, seguimos manteniendo esta nubosidad. La temperatura en la zona norte, centro del estado, las mínimas oscilando desde los 11 hasta los 17 grados centígrados. Sin embargo, las máximas calurosas, desde los 30 hasta los 33 grados, teniendo Linares la temperatura más alta, y Doctora Arroyo se mantiene con 29 grados para el día de hoy. En Coahuila, frontera, esperamos cielos completamente despejados. Al igual para Torreón, seguimos manteniendo estas condiciones de cielo mínimas, desde los 14 a 15 grados, alcanzando máximas desde los 30 hasta los 31 grados. Estas mismas condiciones en cuanto a termómetro para Monclova. Saltillo y Parras, mínimas entre los 13 a 14 grados centígrados, alcanzando máximas que oscilan entre los 26 a 28 grados Celsius. Para nuestro estado vecino, Tamaulipas, esperamos cielos parcialmente nublados. Para Nuevo Laredo, mínima de 16, máxima de 31. Reynosa, esperando los 28 grados centígrados. Ciudad Victoria con 34. Mientras tanto, Matamoros, San Fernando y Tampico. Se mantiene nuestro termómetro en los 20, 27 grados Celsius para el día de hoy. Y en el estado de Texas, cielo completamente despejado para San Antonio, mínima de 11, máxima de 29, 21 grados para Dallas. Sin embargo, siguen despertando con temperatura muy fresca por la mañana y cerrando jornadas también muy frescas, 8 grados. Nuevo Laredo, esperando los 32 grados centígrados. Esto para Laredo, McAllen, Bronzeville, temperaturas máximas desde los 27 hasta los 30 grados centígrados. Las mínimas se siguen manteniendo desde los 16 hasta los 18 grados Celsius. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Los veo más adelante. Que tengan excelente día.